Es un chiste, es que no, bueno, hay uno que es súper sencillito como esto, piola, ese no fue de nadie. Aquí nosotros somos... Entra una señora a una librería y me dice, señor, si digas, señora, ¿quién lo voy a atender? Señor, ¿tienes pájaro loco? No, pero si querés me lo alboroto. ¿Sano? Bien, bien, está bien. ¿Es bueno para los chistes? No, pero en algunas ocasiones... Sí, en ocasiones se da, sí. ¿Y hay alguno que sea como el clásico? Porque todos tenemos el chiste con el que matamos. No, pero es que no, no, no son... Para el viernes con suerte. Pero el horario que es, son las 12.20 ya. No, no, que matan conozco varios, pero... Mira, hay uno que no mata tanto, pero que no es... Que hay un gallo que está en un departamento. En ese departamento, sí. Y mira más allá, hay un departamento, hay una pareja leyendo el dinero, tomando sol, y ella está en toble. Y él va, sale de su departamento, y golpea al departamento. El marido que está en la terraza va a abrir, y le dice, sí, le dice, mire, yo soy del 16B, sí, le dice, yo estoy en la terraza, me fijé que usted está con su pareja, su mujer, le dice, tomando sol, y ella está con las pechugas del aire. ¿Qué te crees, desgraciado? No, no, señor, cálmese, yo sufro una enfermedad, yo soy un adicto a los pechos, a las tetas. Yo necesito besarle las pechugas de su mujer. ¿Pero qué te crees? El señor le dice, por favor, y en esa aparece la mujer, puede hacer un suéter, le dice, gordo, ¿qué es? Le dice, no, no, el vecino este desgraciado, que se cree que dice que te dio las pechugas, que te dio las pechugas, que tiene una enfermedad. El señor le dice, créame, escúcheme, yo estoy bajo tratamiento en este minuto, yo cuando veo una pechuga del aire, no puedo resistirlo, y yo le ofrezco todo lo que tengo, todo lo que tengo. Tengo 35 millones de pesos contados, porque acaban de ir mi departamentito, y el auto, y si usted me deja aquí, delante suyo, delante de la puerta, 20 segundos, va a hacer las pechugas con su mujer. Usted puede estar presente, no va a hacer nada más. ¿Pero qué te crees? Le dice, ¿ah? Y él le dice, pero gordo, hay 35 millones, vamos a parar de ir dentro, 20 segundos. Ya, listo. La chica se saca de la pechuga. Y el gallo se va contra las pechugas y empieza, se restrega en un beso. Le dice, ya voy al beso. No, es que no tengo plata. Bien, bien, bien.